Funcionarios de la Dirección de Vigilancia llevaron a cabo la identificación y caracterización del nuevo foco activo de malaria en las localidades de Bahía Ballena y Uvita, en Osa, donde el equipo de nivel central, en acompañamiento de nivel regional y local, visitaron las inmediaciones de los recientes casos positivos, con el objetivo de establecer una hipótesis de transmisión y comprender la dinámica de población móvil que se encuentra de paso por estas localidades en la ruta de migrantes. Se identificaron necesidades para el adecuado abordaje en campo de esta enfermedad, donde se acordó revisar puntos críticos de control con los responsables a nivel regional de la Caja Costarricense de Seguro Social y facilitar la dinámica de la estrategia del diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta en la contención de ese brote, donde se recalcó la importancia de fortalecer la vigilancia pasiva y facilitar el acceso a una detección temprana del parásito a través de un diagnóstico y tratamiento oportuno. La historia de tener una fiebre que viene y se va, que se quita y vuelve, es muy sugestiva para el tema de malaria y por suerte al día de hoy contamos con pruebas rápidas, que es una prueba que viene empacada, como quien dice, similar a la prueba de embarazo, pero se hace con una gotita de sangre, se pone en una laminita, se da un tiempo y ahí nos dice si la persona puede tener malaria o no. Igualmente esa prueba hay que confirmarla con otra prueba de laboratorio más formal, que se llama gota gruesa, que es igual, con una gotita de sangre que se saca del dedo y con eso ya tenemos la confirmación del diagnóstico. Se instó a la población del Cantón de Osa y otros focos de malaria ya definidos a que si presentan síntomas como fiebre intermitente, escalofríos y sudoraciones, a que no espere y vaya a consultar al centro médico más cercano. La prueba de malaria es completamente gratuita.